Y ahora saludamos a Fiorina Saje, nuestra colaboradora y amiga del espacio Arriba el Telón, aquí en el magazín Málaga TV. Fiorina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de Semana Santa y todo el jaleo que hemos tenido tan maravilloso aquí en nuestra ciudad, reanudamos con nuestro Arriba el Telón, con la comedia. Y ya sabéis, Diego y yo, con la comedia a todas partes. A todas partes y sí, además es una comedia tan divertida como Un ataúd para dos. Nosotros, una comedia que se va a representar este viernes en la sala Joaquín Elejar del Colectivo Cultural Mainaque con una compañía de Almuñecas, de la Costa Tropical, la Asociación Cultural Censurados, que los tenemos ya aquí. Tenemos a Loren, tenemos a Salva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primera vez que representáis en Málaga Capital un ataúd para dos, pero ya la habéis testado en muchos otros escenarios, ¿no? Correcto, la obra se ha representado en Almuñecas varias veces, en Granada, en un par de teatros en Granada. Se ha representado también, ¿dónde va? En La Herradura. En La Herradura. En La Herradura. Y ahora ya venimos hacia acá, venimos hacia Málaga. Es una adaptación, es una adaptación. Una adaptación de una obra francesa, nos decía, ¿verdad? Exactamente, de Jean-Pierre Martínez. Nosotros, la adaptación es una adaptación totalmente libre, hemos cogido lo que es la idea principal, nos pareció muy interesante el título y el tema de que los políticos estén de por medio en una funeraria, nos dio un montón de ideas como para desarrollar por ahí un guión que es totalmente nuestro. ¿Una idea general de la sinopsis, Loren? Pues, una idea general. Imagínense una funeraria donde dos políticos han perdido a sus esposas y esos dos políticos son los rivales para las elecciones municipales. O sea, los candidatos a la alcaldía de una ciudad, en este caso de Málaga, coincide que han fallecido sus esposas y acuden a la misma funeraria a incinerar a sus esposas. Efectivamente. Y, por no hacer más spoilers, deciros que allí van a transcurrir una serie de circunstancias que tampoco podemos desvelar mucho. Eso sí, el dueño de la funeraria es un tanto particular, ¿no? El hombre es un poquito como que es un hombre bueno, el personaje lo hace él, el mundo buitre es Loren Guerrero, y el personaje es un hombre bueno que a la vez se ve que se están como riendo de él y dicen, ahora me voy a reír yo, voy a ponerme yo en mi sitio, pero no es capaz. Y luego tiene un ayudante un poquito peculiar, por decirlo suave, ¿no? Él es quizá el primero que saca un poco de desencuadra la personalidad de Inmundo Buitre, ¿no? Esa persona que con su mujer siempre han llevado la funeraria de una manera muy recta y sin ninguna alteración, ¿no?, de la vida. Muy monótona, muy trabajador, muy en su horario. Y ese ayudante que viene a sustituir a la mujer porque se pone enferma es precisamente quien empieza a descolocarlo un poco. Luego llegan los políticos, cada uno con su cosa y empiezan a... Tenemos cuatro personajes que cada uno de su padre y de su madre y que nos van a hacer reír a carcajadas, por lo que veo. Vamos a ver un poquito el tráiler y lo comentamos con vosotros, ¿vale? Venga, vamos a dar paso al tráiler de Un ataúd para dos que se estrena este viernes aquí en Málaga, en la sala Joaquín Eleja. Bueno, ya está sonando el teléfono. Así que es el momento de que demuestre usted sus cualidades. ¿De qué? ¡Que coja el teléfono! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Claro que sí, ahora mismo! De verdad, eso es tremendo. ¡Fiambre buitre al aparato! Sí, claro, no, no, señora, no, no, lo siento, colega. No, se ha tenido usted en que equivocar, ¿eh? Venga, adiós, señora, así que... ¿Dónde estaba el móvil, jefe? Estaba sonando dentro de la caja. ¡Hostia! Pues imagínate las circunstancias. ¿Tengo que coger yo? Bueno, menudo personaje y estos son los responsables de la funeraria, el dueño y el ayudante. Luego hay que ver a esos dos candidatos a la alcaldía. Que tienen tela marinera. Que tienen tela marinera también, sí. Oye, hablarnos, Fiorina, Fiorina. Yo quería saber, ¿por qué estamos hablando de humor negro cuando yo ahí no lo veo tan negro? Si no lo veo más bien blanco. Hombre, la situación mientras está Chu y está Inmundo Buitre, pues es un humor como el que estamos viendo. Es un humor que es Torpón, es Chu, pues está en su mundo, vive, intenta y descoloca mucho a Inmundo Buitre. Pero el humor negro viene cuando entran los políticos. Bueno, sabemos que hoy en día hablar del tema de la muerte, el tema de la corrupción, que está muy de moda. Debería ser una cosa bastante, no de humor negro, sino de... No debería estar de moda el tema, sinceramente. No debería, porque estamos acostumbrados a verlo en las noticias diariamente, entonces, pues... Costumbrismo ya casi. Costumbrismo. No, pero sí es cierto que darle ese puntillo negro a esa cosa tan morbosa como puede llegar a ser, ¿no? El fallecimiento de dos personas y que te tengas que ver en una situación, en una funeraria, en un tanatorio, ¿no? Que no es agradable nunca y, sin embargo, sacarle una sonrisa a eso... Es para todos los públicos. Es para todos los públicos. A pesar de todo... No hay lenguaje más sonante en ningún tipo, hay situaciones que decimos... A mí me hace mucha gracia una situación que tiene él... Me hace un poquito de spoiler, nada más. Sí, un poquito. Que él está en el sepelio de su señora, lo llaman y no puedo ir. No puedo ir, estoy en el sepelio de mi esposa. Y me dice, oh, un constructor, esto tampoco es tan importante. Voy y en dos minutos estoy allí. Entonces ese humor que desarrolla... Ese tipo de broma, de chiste, que frivoliza un poco con eso. Oye, hablando de esta asociación cultural, de esta compañía Censurado, vuestra trayectoria, cómo habéis llegado hasta el presente de hoy. A ver, nosotros somos amigos de hace muchos años, él lleva muchos años haciendo teatro, y yo empecé un poco, pues, antes de la pandemia, uno mucho antes, a hacer mis cositas, pues, en Facebook, yo tengo un canal de YouTube, tengo mi... en fin. Y hago, pues, un poco de parodia de muchas situaciones, ¿no? Pero él me conoce, me llamó un día para colaborar con él en una obra de teatro, y yo, pues, acepté porque sabía que lo íbamos a pasar bien. Y ahí ya sale una relación de la cual decidimos crear Censurado en Facebook, y de ahí sale, pues, sale el espectáculo de Allí en Almuñeca, en el Parque del Majuelo, que es por las noches, al fresquito, se está muy bien, y nos deja el ayuntamiento, nos ayuda en todo, nos proporciona todo lo necesario, y allí durante todo el verano fuimos haciendo un espectáculo de sketch que hacemos, pues, de la vida cotidiana. Y ese espectáculo de sketch tuvo bastante repercusión en Almuñeca, a la gente le gustó mucho, y repetimos, y seguimos, y sacamos otro espectáculo de sketch, y sacamos la obra, y tenemos otra obra. Y ya nos van llamando de hoteles, y nos van llamando de muchos sitios, y ya venimos para... Y ya tenemos una compañía, bueno, reclamada. Son el alma de Almuñeca, viejo. Somos casi famosos. El alma de Almuñeca. El alma Censitana. El alma Censitano. Claro, es que el gentilice allí es Censitano. Censitano, me ha llamado mucho la atención. No sé de dónde venía. Sí, sabía, pero no sé de dónde viene lo de Censitano y Censitana. Censitano viene de la historia de Almuñeca, que es muy larga. Por el nombre que tenía en la época fenicia, se llama Sexy. Ah, mira, y luego ya derivó aquello en Almuñeca. Sí, luego fue Sexy y Uliunfirmu, que es la época romana. Sí. Pero como el Sexy lo tenía puesto durante tantos siglos, pues ya se quedó. Se quedó como... Bueno, pues esta asociación teatral Sexy Tana viene este viernes a Málaga, o sea, pasado mañana. ¿A qué hora tenéis la función? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y una cosa, ¿por qué os llamáis los censurados? Ahí está. Bueno, esta pregunta como no caiga, no me voy de la silla. A mí me paran por la calle y dicen, ¿por qué Facebook ha censurado? Digo, Facebook no nos ha censurado nunca. Hay quien nos recomienda que incluso cambiemos el nombre. Y yo, una anécdota, porque nosotros fuimos presentadores de un espectáculo de bomberos y policías, para sacar dinero para Cáritas. Para Cáritas. Y nosotros hicimos la presentación, el último desfile que se hizo fue, era de ropa interior. Y los presentadores, totalmente improvisados, dijimos los dos. Vamos a salir. Ahí lo que hay que tener para quitarnos la ropa y salir también... Para no desentonar, ¿no? Claro, salieron los bomberos y los policías con esos cuerpos. Y salimos a anunciar el desfile de la ropa interior. Con vuestros cuerpos. Con nuestros cuerpos serranos y nuestros calzoncillos. Y calcetines, ¿eh? Con calcetines, esos y calcetines. Los calcetines no podían faltar. No podían faltar para darle el punto hortera. Pero bueno, somos así. Entonces nos hicieron una foto y en la foto a alguien se le ocurrió ponerla de rodillas y de hasta aquí con un censurado. Y la puso en Facebook. Y la foto, no sé si tuvo... Nuestro amigo Paco. Nuestro amigo Paco. Se viralizó. Paco Michelli. Fue una barbaridad de... La gente mira lo censurado en Facebook. De comentario de... Y ahí ya está ese nombre. Y sí, decidimos hacernos dueños de nombre. Cuánto me gusta, Diego, tener humoristas de la calle, de nuestros pueblos, que primero tienen éxito en su pueblo, que la gente tiene que salir fuera para que lo reconozcan. Vosotros os apoyan, tenéis vuestros esponsores que están aquí. La verdad es que tenemos suerte. Nosotros con el Ayuntamiento de Almuñeca, con la Consejería de Cultura, tenemos mucha suerte. Nos apoyan siempre. Nos están esperando en el Teatro Estegaray que tenemos ahí en la conexión. Oye, Salva, Loren, de la Asociación Cultural Censurado, que disfrutéis con el público malagueño este viernes en la sala Joaquín Elejar. ¿Hora, habéis dicho? Siete de la tarde. Siete de la tarde. Con un ataúd para dos. Oye, ¿qué tal? Oye.